El año 2012 comenzó con una de las peores tragedias de la Argentina, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de 11. A casi cuatro años, la justicia dará a conocer el fallo que determinará quiénes son los responsables de esa tragedia que cambió la vida de muchísimas personas. Condenar a Juan Pablo Schiavi a la pena de ocho años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorios legales y las costas del proceso, por considerar lo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Es histórico por la cantidad de procesados, por haber tenido entre los procesados a funcionarios del gobierno nacional de turno, por tener sentado en el banquillo de los acusados a empresarios poderosos, amigos del poder político. Creo que es una necesidad que por primera vez haya un caso ejemplificador en el cual haya una condena alta para un funcionario de alto rango. Yo estoy acá, que nunca me había metido en estas cosas. Vivir una situación como esta y estar acá y contarlo me sirvió para valorar otras cosas en la vida y para sentir que tengo que pelearlo. Si no le pasa a uno, la persona solidaria no sale. El solidario tiene que ser el que viene, el que apoya, el que se queda, el que trae la bandera de la justicia y el que dice, bueno, yo hago en pos de lo que se debe hacer, y el reclamo justo debe ser ese. A partir de este fallo entendemos, ningún funcionario va a poder creer que es impune, va a tener que dar cuentas y me parece que eso va a permitir construir un país mejor para todos. A casi cuatro años de la tragedia de Once, la justicia dio a conocer un fallo histórico que otorgó penas de prisión a ex funcionarios públicos. Seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.